¿Qué es el Centro de Desarrollo y Negocios? De índole crediticia y también de índole académico para los emprendedores locales. Y con esto se complementa también, junto con unas charlas, que hoy día nos preocupamos de tener tanto experiencias de Osorno para Chile como también la experiencia del marketing digital y todo lo que conlleva y toda la actualidad respecto a este gran tema. La impresión es que las personas que están emprendiendo un negocio o pequeñas empresas se acerquen porque hay una red, una oferta de servicios públicos, instituciones privadas también, que apoyan y ayudan al emprendimiento de las pequeñas empresas. Así que la invitación es esa, que vengan y aprovechen esta jornada que está pensada para ayudar y apoyar al emprendimiento acá en la provincia de Osorno. En Osorno, que se logre reunir el ecosistema del emprendimiento y la innovación con los distintos actores, con los emprendedores, con los servicios públicos, el sector privado, la educación, genera un montón de externalidades positivas. Efectivamente, se producen redes, se generan contactos, se encuentran nuevos clientes, oportunidades de negocio y, por lo tanto, lo único que podemos concluir finalmente es que es fantástico poder reunirnos todos en un único lugar, en un espacio, en un punto donde lo único que uno respira son oportunidades e inspiración y mucha buena onda. Así que, feliz de poder, como ayer, ser parte de la red de Osorno Movete y de generar los espacios para que se dinamice y active el ecosistema del emprendimiento y la innovación. Estamos súper contentos por la red de Osorno Movete, por el emprendimiento. La verdad es que ha logrado muchas cosas en estos tres años, sobre todo con mucho entusiasmo de sus socios privados, con apoyo también gubernamental. Pero, de alguna manera, el trabajo colaborativo se ha notado acá en la provincia y esperamos que sigamos motivando a más emprendedores para que trabajen colaborativamente, para que se apoyen unos a otros y para que puedan pensar qué es posible hacer desde Osorno, cosas súper grandes como las que van a haber hoy día. Osorno Movete